1. Jueces 18 1. Por aquel tiempo no había rey en Israel. Por entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar, pues hasta aquel día no le había tocado heredad entre las tribus de Israel. 2. Los danitas enviaron a 5 hombres de su familia, hombres valientes de Soray y Estahol, para recorrer el país y explorarlo. 3. Y les dijeron, id a explorar esa tierra. Llegaron a la montaña de Efraín cerca de la casa de Micá y pasaron allí la noche. 3. Como estaban cerca de la casa de Micá, reconocieron la voz del joven Levita y llegándose allá le dijeron, ¿Quién te ha traído por acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué se te ha perdido aquí? 4. Él les respondió, esto y esto ha hecho por mímica. Me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote. 5. Le dijeron, consulta, pues, adiós, para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá feliz término. 6. Les respondió el sacerdote, id en paz. 6. El viaje que hacéis está bajo la mirada de Yahvé 7. Los cinco hombres partieron y llegaron a Lais. 7. Vieron que las gentes que habitaban allí vivían seguras, según las costumbres de los sidonios, tranquilas y confiadas. 8. Que nada faltaba allí de cuanto produce la tierra, que estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con los arameos. 8. Volvieron entonces donde sus hermanos, Azoray y Estahol, y éstos les preguntaron, ¿Qué noticias traéis? 9. Ellos respondieron, arriba. 9. Vayamos contra ellos, porque hemos visto el país y es excelente. 10. ¿Pero por qué estáis parados sin decir nada? 11. No dudéis en partir para ir a conquistar aquella tierra. 10. Cuando lleguéis, os encontraréis con un pueblo tranquilo. 11. El país es espacioso. Dios lo ha puesto en nuestras manos. 11. Es un lugar en el que no falta nada de lo que puede haber sobre la tierra. 11. Partieron, pues, de allí, del clan de los Danitas, de Soray y Estahol, 600 hombres bien armados. 12. Subieron y acamparon en Kiryat-Yearim, en Judá. 11. Por eso, todavía hoy, se llama aquel lugar el campamento de Dan. 11. Está detrás de Kiryat-Yearim. 13. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Micá. 14. Los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra, tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos, «No sabéis que hay aquí en estas casas un éfor, unos terafín, una imagen y un ídolo de metal fundido. 15. Considerad, pues, lo que habéis de hacer». 15. Llegándose allá entraron en la casa del joven Levita, la casa de Micá, y le dieron el saludo de paz. 16. Los seiscientos hombres danitas con sus armas de guerra estaban en el umbral de la puerta. 17. Los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra subieron, entraron dentro y cogieron la imagen, el efo, los terafín y el ídolo de fundición. Entre tanto el sacerdote estaba en el umbral de la puerta con los seiscientos hombres armados. 18. Aquellos, pues, entrando en la casa de Micá, cogieron la imagen, el efo, los terafín y el ídolo de fundición. 18. El sacerdote les dijo, «¿Qué estáis haciendo?». 19. Calla, le contestaron, «Pon la mano en la boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. 19. ¿Prefieres ser sacerdote de la casa de un particular a ser sacerdote de una tribu y de un clan de Israel?». 20. Se alegró con ello el corazón del sacerdote, tomó el efo, los terafín y la imagen y se fue en medio de la tropa. 21. Reemprendieron el camino colocando en la cabeza a las mujeres, los niños, los rebaños y los objetos preciosos. 22. Estaban ya lejos de la casa de Micá, cuando los hombres de las casas vecinas a la casa de Micá dieron la alarma y salieron en persecución de los danitas. 23. Y les gritaron. Se volvieron estos y dijeron a Micá, «¿Qué te pasa para gritar así?». 24. Respondió, «¿Me habéis quitado a mi Dios, el que yo me había hecho, y a mi sacerdote?». «¿Vosotros os marcháis, y a mí qué me queda?». Y encima me decís, «¿Qué te pasa?». 25. Los danitas le contestaron, «Calla de una vez, no sea que algunos irritados caigan sobre vosotros y pierdas tu vida y la de tu casa». 26. Los danitas siguieron su camino, y Micá, viendo que eran más fuertes, se volvió a su casa. 27. Ellos tomaron el dios que Micá había fabricado y el sacerdote que tenía, y marcharon contra Lais, pueblo tranquilo y confiado. Pasaron a cuchillo a la población e incendiaron la ciudad. 28. Nadie vino en su ayuda, porque estaba lejos de Sidón y no tenía relaciones con los arameos. 29. Estaba situada en el valle que se extiende hacia Bedrejón. Reconstruyeron la ciudad, se establecieron en ella, 29 y le pusieron el nombre de Dan, en recuerdo de su padre Dan, hijo de Israel. Aunque antiguamente la ciudad se llamaba Lais. 30. Los danitas erigieron para sí la imagen. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y después sus hijos, fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. 31. Se erigieron la imagen que había hecho Micá y allí permaneció mientras estuvo en Silo la casa de Dios.